Yo vi una chaparrita y de ella me enamoré Sabiendo que era casado, así lo acompañaré Como pasaban los días, iba creciendo el amor Chonita a mí me dijo, vámonos lejos mi amor ¿Qué haré yo si Chonita quiere casamiento? ¿Qué haré yo si casado con otra ya estoy? Mañana me voy de aquí y a mi Chonita le escribiré Me dio pruebas de cariño, la boda la pensaré ¿Qué haré yo si Chonita quiere casamiento? ¿Qué haré yo si casado con otra ya estoy?